Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca de la playa en el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de los señuelos del decadón efectivos para pesca de peces grandes hoy os voy a enseñar el señuelo caballa este señuelo se le llama señuelo caballa por las pintidas que tiene todo por aquí que imita una caballa perfectamente y esto en el agua, como veis, tiene una cucharilla ahí esto cuando se hunde un poquito, por los plomos que le tenemos que poner va haciendo un movimiento más o menos así, como si estuviera vivo viene con dos trípodes para facilitar el enganche si, como si es aquí o aquí dentro tiene unas bolitas para generar sonido y atraer a los depredadores y tiene un tamaño, que veis, es bastante grande es como mi mano, más o menos es del mismo tipo de señuelos que os enseñé la otra vez que era blanco, que se ponía verde y luego morado que os enseñé como se movía este no puedo enseñar como se movía en el agua porque ahora no puedo, que el espacio del móvil está bastante bajo es el espacio, la batería por eso tengo que hacer este vídeo un poquito rápido tres minutos o así, de verdad ya veis que el señuelo está detallado con los opérculos y las branquias para que el pez no desconfíe dentro tiene unos plomitos, ya lo dije pero es que esto no hay que hundirlo para que se hunde nosotros tenemos que poner unos plomos de este tipo de los que están aquí, pequeñitos podemos poner desde seis hasta tres o dos incluso eso dependerá de la profundidad a la que queremos que esté son plomos pequeños que se pueden mover aquí lo veis como los estoy moviendo y para que pesca podría servirnos esto número uno pesca del róbalo pesca de la charda o caballa porque aunque estoy mito en la caballa las caballas grandes se pueden comer más pequeñas del jurel grande del palometo de la palometa palometón el rey bueno, el rey Berix le llaman en otros lugares también para la pesca de la cordina creo que ya lo dije pero bueno, por si acaso he visto unos cuantos vídeos en internet que andando con señuelos de estos pequeñitos así o sea, pequeñitos grandes han cogido pulpos sin querer intentando coger róbalos entonces eso no sé si con tarro para qué sirve pero bueno también puede servirnos para la pesca del corballo el bonito el bonito de mar abierto y también hay una forma de pescar con esto que es en el decaldón hay otro modelo igual que este pero que la cola tiene un anzuelo normal un trípode con una pluma para que vaya pareciendo la cola y en cuanto vaya siendo así los peces se vayan acercando y se sienten atraídos por los colores de la cola que más iba a deciros de las especies que podemos pescar me gustaría saber si con esto se puede pescar escacho sé que con yijin sí pero escacho es rubio el escacho es como el rubio porque yo he visto vídeos en internet de haciendo yijin que han cogido escachos también sirve para coger cazones y pequeñas tintoreras y también puede ser que lo tengo ahí ya casi a punto de decirlo pero es que no me acuerdo del nombre del que era y también nos sirve para la pesca de las bailas que son las conocidas lubinas moteadas bueno chicos esto ha sido todo el vídeo de hoy darle like suscribiros y aquí van los saludos saludos a juan pi a mi padre y a amparo fraga chicos os deseo unas buenas navidades uy